Hola, buenas tardes a todos. Vamos a tener hoy, día 20 de diciembre de 2022, un pleno extraordinario para aprobar las cuentas del año que viene, los presupuestos del año 2023. Bueno, pues vamos a empezar por el primer punto del orden del día, que es aprobación si procede el presupuesto de ejercicio 2023, base de ejecución y plantilla de personal. Bueno, como habéis visto, los presupuestos de este año tenemos ciertas variaciones con respecto al año pasado. Principalmente el capítulo 1 aumenta porque, como sabéis, aprobamos una RPT en la que se hizo una valoración de puestos de trabajo y algunos de los trabajadores del ayuntamiento estaban infravalorados, con lo cual, al valorarlo en su justa medida, sube también su retribución. Aparte de la subida normal que tiene por ley el crecimiento del aumento de los sueldos de los funcionarios. La partida número 2 también ha aumentado porque, como sabéis, hay una gran inflación y, bueno, pues ha subido la luz, ha subido el gasoil, sube los materiales, sube todo. Entonces, bueno, pues la partida número 2 la hemos tenido que aumentar. El resto de partidas más o menos sigue igual. Hemos hecho un aumento en algunas de las partidas de los concejales. Por ejemplo, hemos aumentado el presupuesto de festejo. No lo hemos aumentado por gusto, lo hemos aumentado por la misma razón, porque las fiestas básicamente son iguales que el año pasado, lo único que, bueno, pues que los grupos de música y todo han subido también de precio. Hemos aumentado en cultura, contando con que a lo largo de este año tengamos el auditorio municipal y podamos hacer más actividades culturales. Hemos aumentado en juventud, puesto que, como sabéis, hicimos un plan de juventud y, bueno, pues poner en marcha el plan de juventud llevó unos gastos que antes no teníamos previstos y ahora, pues para eso tenemos un técnico que lo está desarrollando un plan que esperemos que a lo largo del año se pueda hacer y la juventud lo aproveche. Y también ha aumentado en el deporte. Y luego tenemos las inversiones reales, que este año tenemos una adquisición de una cochera ahí en la calle Jaén para terminar de despejar la zona donde hemos tirado la vivienda y, bueno, ir preparando un proyecto para hacer ahí una proceta. Tenemos un dinero que hay que dedicar para el plan de empleo de la Diputación, la inversión que nos tenemos que hacer. Como os dije, hemos destinado un dinero también, que ya lo comentamos en unos plenos anteriores, para repararnos, para hacer nuevo el parque del paseo. Tenemos una partida para asfaltado de vidas públicas y reparación de caminos. Otras inversiones de actuación, que son para urgencias que salgan. Las redes del campo de fútbol. La adquisición de un dumper, porque el dumper que tenemos está ya bastante estropeado y, bueno, pues consideramos que es el momento de cambiarlo. El mobiliario del auditorio, que es la partida que tenemos prevista para la compra, se hizo la licitación para pagar las butacas. Y, bueno, adquisición de equipamiento informático, que siempre tenemos un dinero ahí guardado para cuando hay que arreglar más un ordenador, alguna cosilla. Si vosotros queréis hacer alguna pregunta, José Ramón, quizás tú. Yo quería hacer, pero, como bien dicen las concejalías, suben todas. Suben algunas, sí. Por ejemplo, en concreto, el fuero sube de 6 a 17.000 euros. Lo hemos dejado así, José Ramón. Efectivamente, sí, sí, sí. Lo hemos dejado así. Nosotros siempre tenemos esa partida en 6. Raquel dice, lo que pasa es que no me ha dado tiempo porque hemos estado también con algunos viajes, no he podido verlo y queríamos aprobarlo antes de fin de año. Ese dinero le dije yo a Raquel que de dónde ella había sacado tantas partidas. Pero, bueno, yo creo que lo ha puesto ahí ese dinero porque es de lo que se mete por diputación, ¿vale? En la partida en diputación tiene una parte de dinero que se pone, que hay el convenio cultural y hay algunas actividades que van por diputación. Yo creo que esta vez la ha sumado todas, ¿vale? No lo he querido modificar porque no me ha dado tiempo porque luego a lo largo del año se pueden modificar las partidas, ¿vale? Y lo he dejado así. Digo, mira, si luego sobra, se modifica la partida y se cambia ese dinero a otro sitio, ¿vale? Que no es el gasto que hay en eso. Pero lo vi, dice, esto es lo que me gusta hemos pasado a Raquel. Y digo, bueno, pues ya está, lo dejamos ahí. Pero que me suena a mí que no es tanto porque todos los años son 6.000, efectivamente. ¿Con 6.000 euros a 6.000 del otro? Claro, pues eso es el triple. Claro, pero yo no he preguntado porque no es el triple. Que no es el triple. Y que no está hecho porque este año vayamos a hacer una fiesta o que tengamos previsto hacer una fiesta más grande o más chica, ¿no? Simplemente que yo creo que es una partida, se lo comenté yo a José, y pedí que me pasaran los valores, pero bueno, como una partida ya te digo que no tiene importancia, pues se puede modificar por eso la dejé como está, ¿vale? Luego viene, por ejemplo, en la Concejalía de Cultura, 25.000 euros y campaña de animación cultural 10.000. Te quería preguntar por qué viene eso de dos, por qué viene separado. Esa de campaña de animación cultural creo que es la partida de diputación, ¿vale? Y los 25.000 le hemos metido ahí un colchón porque no sabemos las actividades que vamos a poder hacer en auditorio, ¿vale? Entonces es más fácil meter un colchón y si sobra al final de año cambiarlo, que a mitad de año tenés que incorporarle dinero de otra partida que ya esté adjudicada. Vale. En gastos de personal sube 64.000 euros, me imagino que es por la renta. Es lo que te he dicho. Vale. El 1% correspondiente y... Y en gastos corrientes que sube 146.000, me imagino que también es. Esos son datos que me pasan directamente. Ahí nosotros no intervenimos, ¿vale? Nosotros intervenimos en la parte que te he dicho, en las inversiones y en las partidas de las concejalías. Pero lo otro es directamente te lo da. Los gastos, como para hacer el presupuesto lo que hacen es, los gastos que lleva este año, pues los pasa al año siguiente, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo no voy a ponerme a mirar cuánto es la luz, cuánto no es la luz. Ahora ya sabemos lo que es la luz porque hemos hecho la licitación con la empresa esta, que por cierto, si firmarán el contrato en enero y empezarán a trabajar en enero. Yo me hubiera gustado que hubiera empezado ya, pero los plazos administrativos son los plazos administrativos. Vale. En servicios sociales, 20.000 y luego pones otros gastos diversos de mantenimiento de servicios sociales, 4.561 euros, porque viene también de Lusa. Yo creo que es porque ahora los 4.000 es una subvención que hay siempre, por eso está aparte. Vale, vale. Es una subvención que con eso se hace mucho, vamos, se hace parte de la cocina, solidaria. Luego lo del parque del paseo, dos años y medio como es normal, he estado diciendo el estado que he estado y veo bien que se haga el parque nuevo porque creo que es necesario, de cómo está, hacer un parque de oficina es lo que es necesario. Sí, va a un parque nuevo y además yo creo que va a ser bastante chulo, Juan le estuvo pidiendo presupuesto y hay una cosa bastante pública. ¿Un parque que el que hay ya? Sí. Sí, bastante pública. ¿Qué va a quedar un parque? Bueno, sí, a ver, sí, cuando hicimos este día y ahora también lo reformamos nosotros, cambiamos todas las máquinas, pero las cosas con el tipo se van a... Sí, 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 sí. Yo no tengo ninguna pregunta. Muy bien. Pues nada, lo mismo que es el de referente al triplicado del fuero y la feria, porque la feria también, bueno. Bueno, no la feria, solo la feria en general, ha subido, ha subido. Desde el 21, en el 21 fueron 70.000, en el 22 120 y en este ya tenemos, te voy a poner la gasta de los... Sí, pero te explico, que ten en cuenta el presupuesto del 21 fue mucho más bajo porque como sabíamos que teníamos COVID, pues entonces, no, 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 si es que teníamos COVID dijimos, ya, vamos a poner el dinero, pero no vamos tampoco a calentarnos mucho la cabeza porque al final lo que sabíamos que no iba a haber feria. Entonces, era a la inversa de lo que te acabo de decir de lo de los colonos, es decir, los colonos al final han metido más y luego quitaremos y aquí dijimos, ¿para qué vamos a meter menos? O sea, vamos a meter menos y si hace falta algo se mete más, ¿vale? Pero los precios que teníamos antes no son los que hay ahora, es decir, este año hemos ido asfixiados porque, claro, no contábamos con que iban a subir tanto y entonces el año pasado teníamos un presupuesto de unos 120.000, ¿vale? Bueno, pues hemos ido asfixiados al máximo, al máximo porque es que habían subido todo. Te digo por qué, mira, el año pasado traje yo un pasacalle en la fiesta de los colonos, no sé si os acordáis, pues ese pasacalle que vino no era el que yo quería traer, que lo tenía visto desde el 2019, pero como en el 2020 no pudimos hacer colonos, pues en el 2021 los llamé y dice, Alberto, los que vivíamos de esto, como nos dejaron cerrados, unos trabajan en una empresa, otros se han metido a trabajar de funcionario porque ha sacado las posiciones, otros otra cosa y dice, con lo cual, el pasacalle que teníamos se ha descontado. Me tuve que buscar otro, pero no era lo que yo quería, por eso este año no lo hemos traído porque no me terminó de gustar, no era lo que iba yo buscando, pero ese problema es que ahora tú llamas al pasacalle y dice, el tío dice, que tengo cinco ofertas para mismo día, fijaros, este año no han venido celtipatía, lo tenían todo ocupado, ¿por qué no han venido? Pues porque lo tenían todo ocupado. ¿Qué ha pasado? Que hemos traído otro grupo, le ha gustado más la gente, pues ya se ha acabado celtipatía en Guarromán. Una pena, porque a mí me gustaba mucho, pero a la gente le gusta otra cosa, pero tenían todos los fines de semana ocupados y como los tienen ocupados, pues qué pasa, cuando hay demanda, los precios suben y eso es lo que pasa. Entonces, las empresas que se dedican a hacer eventos, como hay menos empresas y la gente demás llamaba con más ganas, pues lo que pasa ahora con Navidad, esta mañana estaba escuchando en el telediario que estaban subiendo la gamba, no sé qué, no sé cuánta, y al final la gente lo compra porque es Navidad y tienen que celebrarlo de alguna manera. Y dicen, pero que los precios están por las nubes. Claro, pues ahora lo que pasa es con los grupos, a lo mejor el año que viene cuando cerremos, porque ahora mismo he hecho una prohibición, a lo mejor el año que viene cuando cerremos han vuelto a salir más grupos, hay más variedad y otra vez vuelve a bajar el precio. Pero mientras esté el precio como está, el precio no nos ha quedado con todo el dolor de mi corazón, porque lo que suba por un lado, baja por otro. Y yo soy malhaceo. Eso te iba a decir. Pero la fiesta nos gusta todo. Claro. Bueno, lo sé, pero al final la gente, las obras las ven, pero en el otro lado lo disfrutan. Claro. Una pequeña pregunta. Mira, pone conservación a algún grado público, 34.500. Si hemos firmado el convenio... Esa es la parte que creo que va dentro del convenio, ¿no, José? Es que hay dos o tres partidas. La más gorda es la de la bruma eléctrica, el suministro, y esa es la de mantenimiento. Es que hemos firmado el convenio, pero el convenio va dentro del... Esa es el... Esa es el... Esa es el... Es el mantenimiento. Es el mantenimiento. Bueno, lo mismo que ha preguntado por la fiesta... Es que estoy yo de portavoz. Ya, ya, ya. Por no querer cambiarse a segunda convocatoria. Ah, y lo de la factado de vías públicos y reparación de caminos, 40.000 euros. Sí. Para el año 22, cero euros. Y el año 21 también nos gastamos dinero en el asfaltado. Pero eso. El año 22, cero. Y este año, 40.000 euros. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay elecciones? No, mejor. Hicimos el asfaltado en el 2021. Y cuando hicimos el asfaltado dijo la gente, oye, se han quedado en unas calles, tío. Dentro de dos años haremos otra vez. El año 2022 ha sido casi todo para terminar el auditorio y lo va a haber jubilado. Ya los tenemos terminados, los contratos cerrados, queda el mobiliario, que es lo que hemos puesto, y el resto hay que asfaltar calles. Ten en cuenta que cuando nos asfaltar cada cierto tiempo ya sabemos los barrancos que hay. Además, José Ramón viene reclamando lo de la calle Villavista, Buenavista, mucho tiempo. ¿Entiendes? Lo que pasa es que la calle Buenavista, José Ramón, no lo habíamos hecho antes porque estábamos pendientes de poder hacer la calle completa. Pues la calle completa, falta tramitación, entonces vamos a hacer solamente la parte de la salida del cementerio, que es la que peor está. Pues la intención nuestra es hacer la calle entera. Pues ya está, porque la cochera ya la has aclarado tú. Sí, la cochera es la de Vitriano. A ver, es para dejar todo el rinconcillo ese, ahora ya prepararemos un proyecto de adecuación para hacer ahí, aparte de la rampa, hacerla más suave, porque la rampa la hicieron con la pendiente que se podía hacer, no se podía hacer de otra manera. La vamos a echar por el lado de la casa y luego hacer ahí una placeta y embellecer eso, que es un rincón ahí que se puede quedar muy bonito, aparte de alquitar la casa y ampliar lo que es el paso de la calle que estaba también en ese lado. ¿La cochera no está todavía? Por eso no está todavía, porque no la hemos terminado. Le faltaban unos papeles para hacer la escritura, cuando la hagamos, la tiramos. Bueno, ¿y la ayuda a la Universidad Erasmus, 936, a quién se le ha dado? No, 6, 7 años se le ha dado ahí. Es que eso sí la solicitan. Nosotros lo ponemos ahí. El dinero no me suena. No, a mí no me suena que 7 años se le ha dado ahí. No. No se le ha dado. No. Entonces, el dinero ese también estaba... Pero no sé que sí. ¿Llaba otra cosa? No, a lo que se queda ahí. Es igual que hay presupuesto, si se... Claro, si no lo gastas, se queda ahí. Si no hay nadie de Iguarrumán que vaya a la beca Erasmus. Eso lo he estado puesto ahí, pues para ayudar a los que le salen a beca Erasmus. Pero es beca Erasmus de la Universidad, que es conocente de Puerto PN. Claro, de la Universidad. A ti te preguntan, pero era de FEP. Era de FEP. Sí, claro que eso es. Bueno, pues entonces, voto a favor de los presupuestos. Atenciones. Vale, pues pasamos al punto número 2, que hay aprobación si procede de la adenda del convenio de colaboración de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento para la construcción de la EDA que nos están haciendo en el pueblo. Bueno, esta adenda nos la ha pasado la Junta de Andalucía para poder adaptar el convenio de forma que ellos puedan solicitar subvenciones de Europa. Es decir, la depuradora se va a hacer, pero si en vez de pagarlo con dinero de la Junta lo pagamos con dinero de Europa, pues ese dinero de la Junta se destinará a otra depuradora en otro pueblo que también le hará falta. Y es simplemente eso. Es aprobar el texto que nos han mandado, que es una adenda. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? ¿No? No. Bueno, pues entonces voto a favor. Correcto. Punto número 3, declaración de interés público y aprobación definitiva de proyectos de actuación relativa a la regulación de la edificación existente en el área de servicios de la Esperanza Cubana para que nos entendamos todos los planetas de Zucueca. ¿Vale? Desde que yo llegué aquí, esta familia ha estado intentando legalizar aquello, ¿no? Porque bueno, pues esto sabemos que muchas veces las cosas se construyen, se piden proyectos, se hacen luego más cosas de las que se piden. El caso es que aquello lo tenían sin legalizar y además querían hacer una segregación para vender la gasolinera por un lado, lo de las ruedas por otro. Nosotros llevamos, ya te digo, desde que entré ocho años trabajando con esto. Hacía mucho tiempo que no sabía de qué iba, pero bueno, ya también lo mismo antes que hemos tenido Roberto, que estaba de secretario, pero estaba de secretario acumulado, que ahora que está José, que las cosas se tramitan de una forma mucho más ágil. Entonces, se tuvieron que pedir informes, tanto a Confederación de Guadalquivir, porque por detrás de eso, por detrás de la planeta, va el canal de Zucueca del pantano del Rumblar y también se tuvieron que pedir informes a medio ambiente, porque hay una zona que tiene una especial protección, no me digáis por qué, la tiene. Cuando vinieron esos informes, se vio, José, con los técnicos municipales, que la forma más adecuada de poder legalizar eso es a través de un proyecto de actuación. Un proyecto de actuación es lo que aprobamos hace poco para las naves de máxima y un proyecto de actuación es lo que se aprobó para que funcionara el carro tercero. Un proyecto de actuación es como hacer urbano una zona, pero por un interés especial, que es la creación de puestos de trabajo, el desarrollo económico y tal y cual. Y eso es lo que nosotros ahora vamos a aprobar. ¿Para qué? Para poder legalizar eso, lo tengan legal, que es como deben de estar las cosas. ¿Tenéis alguna duda? ¿Vosotros? ¿Tampoco? Bueno, pues entonces, votos a favor. Bueno, pues con esto damos por terminado el pleno. Solamente desear a la gente que nos esté escuchando, hoy que estamos aquí la corporación en pleno, pues desearos feliz navidad. Gracias a Dios va a ser la primera navidad free COVID, pero eso no quiere decir que nos volvamos locos. Pensad siempre que la diversión de unos tiene que ser compatible con el descanso de otros. Y solamente, de verdad, desearos que hay un programa que han elaborado en la Comisión de Festejo, junto con la Concejalía, un programa bastante bonito de actividades y lo bonito en la Navidad es compartir y pasarlo bien, sobre todo con los niños, y no olvidéis nunca de las personas mayores. Si vosotros queréis, también desear las felicitaciones, José Ramón. Pues que me sumo las palabras del alcalde y desearos a todos que paséis unas felices fiestas y las personas que no puedan tener a sus familiares con ellos, pues que son momentos duros, pero que hay que tirar para adelante. Pues nada, desearos que le dices fiestas a todo el pueblo de Guarromá, y ya está, me sumo a las palabras que ha dicho, ¿eh? Que vamos a... A intentar pasarlo bien. A intentar pasarlo bien, dentro de... Pues ya está, sí, yo también mando un recuerdo para esas personas que, lamentablemente, pues nos han dejado durante este año. Todos los años son pérdidas muy duras. Este año hemos tenido unas cuantas que han sido bastante llamativas por lo... Por lo repentinas que han sido. Pero la vida sigue y tenemos que pensar que, para los que ya no están, hemos hecho todo lo posible por acompañarlos hasta el último minuto y que con los que tenemos que estar ahora es con los que tenemos a nuestro alrededor. Muchas gracias y felices fiestas y por el propio año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.